¿Qué tal amigos de DM Deportes? Aquí estamos de nueva cuenta Hugo Ramírez y Christian Elguéa para brindarles la mejor información deportiva de la semana. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien Christian, un honor acompañarte en esta emisión. Amigos de Canal M ya los teníamos un poco olvidados, pero hoy hablaremos de muchísima información deportiva empezando por la Serie Mundial. Claro que sí, la noticia de la semana es la Serie Mundial que ahorita ya está en lo último. Boston contra el equipo de los Cardenales de San Luis, uno de los dos se va a llevar este gran trofeo que otorga la MLB. ¿A quién ves como preferido Hugo? Me parece que va a ser una serie muy pareja porque son dos franquicias que en los últimos 10 años son las más ganadoras en los últimos 10 años de las grandes ligas. Y tenemos a una serie de, bueno duelo de pitchers más bien, en el que por Boston tenemos a Koji Uwejara, un cerrador que hizo un espectacular trabajo contra los Tigres de Detroit el pasado sábado. Y también del otro lado vemos a Michael Waka que barrió completamente el viernes pasado a los Dodgers de Los Ángeles en el partido que ganaron 9 por 0. Me parece que va a ser una serie muy pareja, pero le doy la ventaja ligeramente a las medias rojas de Boston debido a que tienen cuatro partidos en casa. Me parece que eso puede ser determinante en una serie tan pareja. Waka, Waka es la sensación sin duda alguna del equipo de San Luis y de todo este torneo ya después de lo que hizo, hizo ver mal a los Dodgers. Hugo, justamente tú estuviste en Los Ángeles viendo uno de los partidos donde los Dodgers ganan, pero finalmente pues el resultado no les fue igual al final. Y terminan pues quedándose fuera el equipo de Adrián González que llegaba un poco más como preferido en esta serie. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo la viviste, qué tanto pesa el estadio también allá, diferenciando obviamente con el estadio de fútbol aquí que conocemos en México. Muchas gracias Cristens, y como bien lo dices tuvimos la oportunidad de ir al Dodger Stadium. Era el juego tres de la serie de campeonato de la Liga Nacional, ese partido lo ganan los Dodgers tres carreras por cero a los Cardenales de San Luis en un espectacular trabajo del chino Ryu que le dio cátedra de picheo a todos los bateadores de San Luis. Pero como bien lo dices el ambiente que se vive en el estadio es espectacular porque los estadounidenses hacen que el ir al estadio se vuelva en toda una experiencia de vida. La verdad tienes muchísimas cosas que hacer, te entretienen con las cámaras, etc. Y también lo más importante, te dan una guía de un grosor de este tamaño para que te informes de la serie de campeonato, de toda la historia de los Dodgers, de toda la historia de los Cardenales de San Luis. Es una experiencia inolvidable. La verdad si tú tienes la oportunidad de ir a un partido de béisbol, amigos de TM Deportes, no duden en ir. Y ahorita la serie mundial, qué más quisiera uno poder asistir a una serie mundial como esta. Bueno, sí, también te tocaron los playoffs que se dice fácil pero es algo espectacular, no cualquiera. Y ahí tuviste la fortuna de estar, qué bueno, una experiencia única en la vida. Ahora ahí está la serie mundial en donde ya es lo último y como lo decíamos ya en el partido, yo creo que Boston tiene batedores muy importantes. Al Taramaquia también está Dustin Pedroia, tienen también al Papi Ortiz que cada que aprende hace un home run mínimo por serie. Y bueno, pues el Papi la verdad yo creo que es la clave también que puede tener Boston en el VAT. Y por parte de San Luis, pues obviamente como ya lo mencionábamos, Huaca me parece que él podría ser el factor determinante para que San Luis pudiera encaminarse al título. Sí, y algo que están haciendo las Medias Rojas de Boston junto con Lester, Mike Napoli, es haciendo una cábala, ¿no? De dejarse la barba, que eso quieras o no, sí crea grupo dentro de un equipo, ya sea de equipo deportivo, pero dentro del béisbol sí crea cierta armonía entre todos los jugadores. Y esa barba sin duda les va a dar muchísimo suerte, me parece. Y también por eso le damos cierta ventaja a las Medias Rojas de Boston que el día de hoy dará inicio al primer juego de la serie mundial en el Femway Park. Así es, los barbas rojas en casa en el Femway Park, que es el estadio más visitado del mundo. Y bueno, cómo no, si ahorita otra vez van a tener una serie mundial, se repite la del 2004, vamos a ver ahora quién es el que gana. Sí, va a ser la decisiva esta, más bien las dos franquicias más ganadoras, como lo repetí hace un momento, de los últimos 10 años. Así que este juego será decisivo para ver qué franquicia es la mejor, digamos, de los últimos tiempos. Las barbas contra San Luis, hay que verlo, son 7 juegos ahora sí, el que gane 4 va a ser el campeón. Así es, bueno, eso es todo de béisbol, Cristian, ahora vamos a pasar, ¿a qué pasamos? ¿Te parece si hablamos un poco ahora sobre el fútbol, que tenemos bastante, no? Hay Champions, también tenemos pues la sorpresa obviamente de la América, y mucho más, ya preparándonos rumbo al partido frente a Nueva Zelanda. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el fracaso de la América enorme, perdiendo 1 por 0 contra el Alajuelense de Costa Rica? ¿No tenemos suerte contra los costarricenses? Sí, como bien lo dices, el día de ayer en el Estadio Azteca, América pierde un gol contra 0 contra el Alajuelense de Costa Rica, y eso hace que quede eliminado de la Cungacá, Liga de Campeones. Es apenas el segundo equipo mexicano en quedar eliminado en fase de grupos, las Chivas contra el Xelajú, la temporada pasada lo habían hecho, y ahora el América, el superlíder de la competencia en la Liga MX, queda fuera sorpresivamente de este torneo, y lo más importante es que los humos y rumores de inmediato vienen a la selección mexicana, porque 6 de los 10 jugadores de la América que están convocados a la selección mexicana por el Píojo Herrera, tuvieron participación el día de ayer como titulares, y no se les vio forma de juego, y la verdad ya pone a dudar a la Federación Mexicana de Fútbol si tomaron la decisión correcta al poner a Miguel el Píojo Herrera como técnico interino por dos partidos al frente de la selección mexicana contra Nueva Zelanda. Sí, como tú lo dices, la Femex Food que siempre está vuelta loca, dos partidos le dan a Bucetich y porque no gana uno lo corren, y ahora pues está el Píojo Herrera perdiendo uno, entonces ya no saben ni qué hacer, pero bueno, así está en estos momentos la directiva, ¿no?, de la Femex Food. Sí, por lo pronto ya el conjunto americanista, bueno, los convocados del conjunto americanista ya se concentraron desde ayer, martes con la selección mexicana de fútbol, darán vuelta a la página, pero hay que decirlo, lo que América hizo ayer fue un fracaso, a nivel de clubes no hay que tampoco darle la magnitud a nivel de selección nacional, aunque sean 10 los jugadores de la América los que aporta en esta ocasión, pero sí un fracaso a nivel de clubes, quedar fuera en la zona de CONCACAF en un torneo de nivel de clubes. Así es, le faltó a este equipo de la América, llegó muy confiado, hay que decirlo, ya piensan más en la selección mexicana, pero pues es un compromiso también importante, ¿no?, el estar acá porque aparte representas pues a tu país en esta liga. Sí, podrías decir que todos los jugadores de la América llegaron un poco presionados a este partido por todo lo que se hablaba de los medios de comunicación en cuanto a la selección mexicana y no salieron tan enfocados al juego y eso terminó mermando su funcionamiento que al final no pudieron hacer otro milagro como aquel que se hizo en mayo pasado en el duelo de la final contra Cruz Azul. Oye, y a ver si ahora Medina y Aguilar, pues cómo le van a hacer, ¿no?, porque cuando les preguntaban de la selección mexicana en una rueda de prensa de la América simplemente se salieron a ver ahora qué responden después de lo que pasó con el América, a ver si no empiezan a decir, mejor pregúntenos ahora sí de la selección nacional. Sí, a ver qué pasa, y también declaraciones del Maza Rodríguez que le preguntan de la selección mexicana y él dice, les guste a quien le guste, yo estoy aquí en la selección mexicana como un poco retando y esa es una actitud lo cual no la compartimos con Maza Rodríguez, un gran jugador mexicano, pero que ayer también tuvo un error y fue el triunfo para él a la Juelense. Pues sí, muchas críticas se han hecho de pues el Maza y Márquez en la central, son dos grandes jugadores, pero no sé si puedan resultar pues un factor importante para México, ya que pues los dos no son de tanta velocidad, ¿no?, contra delanteros que tienen Nueva Zelanda bastante rápidos, entonces esperemos que por ahí la central no vaya a fallar. Sí, pues por lo pronto los jugadores ya están concentrados para el partido el próximo 30 de octubre contra Finlandia y ese será el partido decisivo para Miguel El Pío Jorrera porque después de ese partido dará la lista oficial de los jugadores que estarán en el compromiso contra Nueva Zelanda, tanto el que se jugará en el Estadio Azteca como el que se jugará en Nueva Zelanda el próximo 20 de noviembre. Y ya para pasar justamente ya de lleno al tema de México contra Nueva Zelanda y de la fecha FIFA, les comento rápido que el Cruz Azul pues también ganó 2 por 1 al Herediano, en los últimos minutos aparece este Novato Lara metiendo un gol y por ahí por el final casi se llevaba todavía el segundo para él en su cuenta personal, al final termina 2 por 1 el partido. Sí, el primer gol lo había hecho a Chile en Maná, este camerunés que ha caído bien en este conjunto Cruz Azulino y poco a poco el Cruz Azul ya pasó a los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, hoy el Toluca contra Comunicaciones dará el último paso para acceder también a los octavos de final de esta competencia. Y en la Copa MX rápidamente también les mencionamos que el Morelia es el primer finalista, le gana a Monterrey 3 por 0, muy merecido y Monterrey no hizo nada en la cancha, ¿qué le falta al profe Cruz? No lo sé, pero este Monterrey pues está caído, no levanta, mientras que el equipo de Morelia viene a la alta, ¿no? Con el profe Bustos. Sí, con el profe Bustos, dos goles de Héctor Mancilla, uno más de Carlos María Morales vía pena máxima, así que Morelia ya se instala en la final y espera rival que saldrá el día de hoy entre el Atlas y los Alebrijes de Oaxaca. Atlas contra Alebrijes y justamente hablando del equipo de Alebrijes pues me gustaría también mandar un saludo a un amigo que siempre le gustó el fútbol y ahora está pues ahí en la primera jugando con Alebrijes como goleador que se llama Fernando Madrigal, un gran jugador, vamos a ver qué tal le va, ojalá le den la oportunidad el día de hoy y por parte del Atlas, yo creo que Alebrijes es preferido, o sea se ve mejor, viene jugando mejor aunque Atlas sea de primera división, el Atlas no le veo por dónde pueda ganar, pero yo creo que si lo hace pues sería una gran alegría para su afición que se lo merece. Sí, Atlas que no tiene un campeonato desde 1951 y que en este torneo de liga es el único equipo de fútbol mexicano que aún no consigue la victoria, así que se ve complicado para el conjunto reginegro y los Alebrijes de Oaxaca, superlíderes del Ascenso MX, sin duda son los favoritos como bien lo dices, comandados por Ricardo Rayas como director técnico. Pues ahí está, Alebrijes contra Atlas para definir al rival de Morelia en la Copa MX y ahora sí pasamos de lleno a la fecha FIFA y pues a todo lo que está calentándose previo al Mundial con el repechaje y obviamente con el México y Nueva Zelanda, yo creo que es el tema importante en estos momentos. Se va Bucetich, llega el Piojo Herrera, ¿tú cómo ves esta decisión Hugo? Me parece que es una decisión, bueno, después del partido de ayer la podríamos decir mala, pero en su momento me parece que fue una decisión buena, coherente, porque el América tiene una inercia muy positiva y el Miguel Piojo Herrera ha hecho las cosas bien junto con Ricardo Peláez, llegan los dos, Ricardo Peláez llega como director deportivo y Miguel Herrera como director técnico, aclarando que sólo para los compromisos de Nueva Zelanda, sólo es para dos partidos, después si pasa a México, si no pasa, bueno, si no pasa obviamente no va a quedar como entrenador, pero si pasará a México al Mundial, después se hará un análisis a fondo para saber si el Piojo se mantendrá como director técnico de México para el Mundial Brasil 2014. Y muchos dicen que también pues el poder de Televisa influye bastante para que pues básicamente el América sea quien lleve de la mano al Mundial a México, así que pues también ahí está esta crítica, ¿no? Sí, a mí me parece coherente de que esté el Piojo en la selección mexicana dirigiendo, pero lo que no me parece una decisión idónea, digamos, es la forma como llega porque es prestado, es prestado este Miguel Herrera como entrenador y no es de que va a perder su trabajo en el América, va a seguir siendo entrenador del América, incluso va a regresar a dirigirlos a la liguilla, me parece que esa es una decisión errónea por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, yo no sé, Cristian, si recuerdas en algún lugar del mundo en el que alguna selección nacional de fútbol le presten un técnico, llámese como se llama. Sí, es que está hecho una locura, ya los directores no saben, yo creo que ya ni lo que hacen, están muy desesperados por clasificarse al Mundial y bueno, pues llegan este tipo de locuras en donde también hablando sobre Bucetich, me parece que no le puedes hacer a este un técnico con tanta experiencia, con tanta calidad, está bien que pierdas el partido, pero pues sí, yo creo que a Bucetich le va a costar regresar a la selección, me acuerdo que él iba a estar en el lugar del Chepo de la Torre iniciando este proceso, lamentablemente no se pudo dar por casos de Bucetich, él no podía asistir a la selección por casos familiares, perdón, y bueno, ahora que tiene la oportunidad pues lo corren después de dos partidos, llega Miguel Herrera como pues el salvador o esperemos que así sea. Sí, las decisiones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol no han sido las correctas a lo largo de estos últimos cinco meses y un dato muy interesante Cristian es que desde 1999 la selección de Estados Unidos ha tenido tres técnicos, es decir, 14 años y tres técnicos nada más y México en 43 días ya tuvo cuatro técnicos, eso demuestra nula planeación de la Federación Mexicana de Fútbol y que se toman decisiones al vapor y sin pensarlas. Y la continuidad que también se le debe dar a un técnico creemos que es fundamental aunque sean los procesos cortos y que sean prácticamente partidos de ganar o morir, ¿no? También pues ya mencionar el partido en México contra Nueva Zelanda ¿qué se puede esperar? ¿crees que México acceda al Mundial? De entrada yo creo que México sí va a acceder al Mundial porque Nueva Zelanda aunque ahorita lo veamos como un rival complicadísimo dado la situación que tiene México no es un rival tan difícil como lo sería un equipo de Centroamérica como Panamá como Costa Rica recordar que Nueva Zelanda viene de empatar cero por cero contra Chivas USA un equipo mediano de la MLS así que no será no será un partido fácil pero me parece que México sí tiene lo suficiente para pasar por Nueva Zelanda ya si no pasa si no le gana Nueva Zelanda obviamente no se merece de por sí no se merece México ir al Mundial por el hexagonal que tuvo pero ese sería el último clavo en el ataúd y también comentar Cristian que las entradas no se ha promocionado que se vayan a regalar las entradas del Estadio Azteca el próximo 13 de noviembre lo cual también una decisión que no comparto por parte de la Federación Mexicana de Fútbol pues ahí está habrá que esperar esto pero sí yo tampoco la comparto y por otra parte bueno yo creo que Nueva Zelanda no va a jugar igual que como jugó contra Chivas USA es un partido para clasificarse a la Copa del Mundo ahí va a ser muy diferente le tienen que poner pues todo el empeño de defender esa casaca y yo creo que Nueva Zelanda lo ha demostrado en partidos del Mundial empatando los tres que estuvo en el pasado Mundial justamente Italia uno de ellos así que Nueva Zelanda pues se ve muy fácil pero no lo es ellos sí le están dando continuidad a un proyecto justamente el técnico lleva ocho años en este equipo ya entonces pues también eso puede pesar de la selección mexicana de fútbol sí pero sin duda la calidad de los jugadores mexicanos debe sobrepasar la calidad de los jugadores neos holandeses que la mayoría de ellos juegan en la liga australiana de fútbol australiana también tiene uno que otro inglés por ahí perdido y pues bueno tiene uno que otro jugador que pueda resultar bueno que lamentablemente para ellos no se han ido juntando mucho jugando como selección pero cuando lo hacen pues iban más o menos dándole un ritmo pero más como planeado futuro lamentable también que la vida del futbolista pues no sea tan larga sí como bien lo dices y otro otra noticia muy como curiosa por decirlo de alguna forma cristian es la que se maneja en redes sociales y también en algunos medios de internet es la de víctor manuel bucetich como bien saben ya lo ya no es director técnico de la selección mexicana de fútbol pero resulta cristian que le pagaron aproximadamente 10 millones de pesos pues ahí está nada malo para el bolsillo nada malo para el bolsillo lo cual eso hace pensar que la decisión obviamente no fue la correcta pero digamos que calma calma un poco las aguas digamos para víctor manuel bucetich llevarse 10 millones de pesos por dirigir dos partidos tampoco es tan mal negocio aunque lo personal él se ha de sentir mal porque no fue un buen trabajo o el trabajo que él hubiera esperado al frente del comando tricolor y bueno pues también el dinero siempre puede otorgarse de las entradas de esta afición mexicana que siempre va a estar ahí pues en el estadio o apoyando a la selección si bueno ahora cristian vamos a pasar vamos a bueno no vamos a pasar al repechaje de la huelga y bueno el partido más atractivo Portugal contra Suecia cristiano Ronaldo o Ibrahimovic uno de los dos va a estar en la copa del mundo solamente uno y bueno me parece que Suecia es un gran equipo siempre anda complicándole a los grandes con Alemania con Inglaterra con Italia ha tenido partidos fenomenales donde se les pone el tú por tú y mientras tanto Portugal que otra vez por la vía del repechaje es por donde se busca clasificarse al mundial también pues ya es uno de los grandes equipos si será sin duda una decepción que saber que o Zlatan Ibrahimovic quien metió el pasado fin de semana un golazo contra en la liga francesa o Cristiano Ronaldo el portugués no estarán en territorio amazónico en Brasil 2014 y también hablar de los otros duelos Ucrania se verá las caras contra Francia Croacia se verá las caras contra Islandia y Rumania hará lo mismo contra Grecia la sorpresa a Islandia le toca un difícil Croacia en sus mejores momentos y Francia pues viene bien a la baja el equipo francés esperemos por ellos que puedan sacar un buen resultado contra Timoshuk y Ucrania porque no se ve nada fácil si porque el mejor jugador de Europa Frank Ribery también podría quedarse en una de esas fuera del mundial al igual que Luka Modric este volante excepcional del Real Madrid y yo creo que quedaron muy parejos los juegos lamentable que no pueden acceder todas estas escuadras a la copa del mundo es muy triste la verdad porque nos gustaría ver a todas ellas pero pues se ponen entretenidos y ya empezamos con esto que es el mundial si y también bueno ahí te das cuenta de lo difícil que es en verdad el repechaje en la UEFA si lo comparas digamos a lo que va a vivir México contra Nueva Zelanda así que México es afortunado de enfrentar a Nueva Zelanda aunque no será un equipo fácil es mucho más fácil digamos que un Suecia un Portugal si porque Nueva Zelanda debería estar en la copa del mundo pero forzosamente tienen que pasar al repechaje les quitan prioridades a los de esta zona si y también decir el repechaje el último repechaje será Uruguay contra Jordania los uruguayos ampliamente favoritos con Edinson Cavani Luis Suárez Diego Forlán y Jordania que tratará de asistir a su primera copa del mundo en la historia pues ahí está ojalá que Jordania lo pueda lograr se ve difícil porque tienen enfrente un Uruguay que ya otra vez retoma ese nivel que lo hizo pues no sé si alcance para lo de la tercer lugar como lo hizo en la pasada copa del mundo pero si Uruguay que ya vino otra vez tomando ese nivel si y ahora si amigos de DM Deportes vamos a pasar a toda la información de la UEFA Champions League que el día de ayer se jugó la tercera fecha de la fase de grupos y en el que Barcelona empata uno por uno con el Milan en San Siro un juego bastante entretenido que en el que empieza ganando el conjunto Rossoneri con un gol de Robinho y después termina empatando Lionel Messi que poco a poco se va recuperando de la lesión que tuvo y mete el del empate hasta eso a mi me han gustado más otros partidos entre Barcelona y Milán aunque el de ayer pues también fue un gran partido donde vimos a Kaká Dalotelli muchos jugadores importantes también por parte del Milán así como del Barcelona donde Messi pues siempre sigue siendo esa figura Daniel Alves también incorporándose al ataque es una bestia el partido termina uno por uno pues merecido para los dos y en otro duelo el Arsenal termina perdiendo contra el Borussia Dortmund también un duelo sumamente entretenido empieza ganando el conjunto alemán con gol de con un buen gol manufactura de Lewandowski que se la cede a este delantero que tiene un apellido sumamente complicado de pronunciar pronúncialo tú Vegetarian Vegetarian y después termina dándole la vuelta bueno empatando Arsenal con el gol de Oliver Giroud y termina dándole la vuelta al conjunto de Borussia Dortmund pero amigos de DM Deportes no se despeguen vamos a un corte y regresamos con toda la información de la UEFA Champions League no se despeguen pero함 no se despeguen